...que tenemos que ser más abiertos, hermano, y se arruinan de las cosas que nos pasan, gloria del Señor, aleluya, y entender, hermano, que las fuerzas provienen de Él, Dios es el que da fuerzas al calzado y multiplica al que no tiene ninguna, gloria del Señor, y si usted lo cree, hermano, va a suceder, amén. Gloria del Señor, le voy a pedir a mi hermana Moebí, gloria a Dios, que es la primera persona que está a celebrar el programa para traer sus testimonios, que pasen por aquí, gloria a Dios, aleluya, y compréndense, gloria del Señor, luego le siga al hermano Juan Soto, y luego lo del hermano David, gloria a Dios, que tiene más de certificar, alabado sea el Señor, aleluya, y después cualquier otra persona que esté disponible para participar. ...que está en los libros, gloria a Dios, que es el poder, aleluya. Y adoramos, Señor, aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. El tiempo en el balancio, mi rodilla me está atorando, así que si yo me tengo que sentarme, voy a sentarme, porque estoy teniendo la pregación. ¡Gloria a Dios! ...que Dios probó mi corazón, ¿verdad que sí? Así que si Dios probó mi corazón en aquel en mi corazón mira hermano yo le decía al Señor ¿pero qué va a decir a Dios? esta es la mano de Dios pues mira hermano usted sabe que el Espíritu Santo me refugió porque yo había buscado el texto bíblico pero voy a leer gloria al Señor gloria a Jesús y el Señor me decía te conviene que testifique pero también que me obedezca gloria al Señor y yo prefiero si no puedo dar el testigo yo no lo doy pero prefiero desde ese lado porque ya me han quedado muchos cantazos de parte de Dios y los que saben he tenido como tres o cuatro semanas en un proceso en un proceso terrible por el cual Dios me ha pasado y los que estuvieron el viernes en la casa de mi hermana Verani andando a templo saben que el Espíritu Santo anda el Espíritu Santo habló una palabra por mi boca y decía y ella misma entiende lo que ella está hablando cierto hermano gloria a Dios yo no sabía yo no sabía yo no sabía el Espíritu Santo estaba hablando mi hermano por el espacio de cinco horas por la previda porque hay que hacer la previda y volver a retar a Dios por lo mismo que ya había hecho antes porque es que a veces se le olvida la cosa pero adornó gloria a Dios pidiendo señales por el proceso por el cual estaba atravesando que no sabía por qué estaba atravesando ese proceso gloria a Dios tengo un médico que hiciera necesario que pase el proceso gloria a Dios aleluya gloria a Dios que se pierda la misericordia de Dios y el hermano yo sentí que me moría de verdad gloria a Dios derramé muchas malas por eso no me voy a ir por aquí porque estaba pasando por aquí me ve Dios aleluya y la pastora tenía constancia de eso y el hermano gloria al Señor gloria a Dios por la previda el preguntarle a Dios de nuevo si tú ibas a morir que Dios me voy a ver y voy por lo que voy a entrar y lo que tú me prometiste que dijiste que iba a ser le pedí señales mire hermano por espacio de cinco horas estuve hablando un idioma que yo misma no entendía gloria a Dios aleluya y mi hermana la vasalla y mis hermanos que estuvieron allí el viernes en casa de mi hermana y su testigo gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios yo hablé lo que quería hablar de mi idioma de nosotros para que ellos entendieran pero después me volvieron un exagero hermano mire hermano yo llore porque mucho porque el espacio está en cinco horas sin poder hablar ese estilo que uno quiere decir y es que a mí me gusta hablar gloria al Señor me gusta hablar hermano me gusta hablar hermano pero usted sabe que cinco horas porque usted va a decir algo que nadie lo entiende y que yo hablaba aquella ley que lo que hacía era llorar hermano y me gusta hablar y que no le dijo perdóname aquella vengan en Estados Unidos el Cristo Santo me dijo no mi sierva son las tailandesas gloria a Dios yo dije a Islandia me encanta a Islandia pero real no tengo un guajón de visitar gloria a Dios pero mire hermano y en la testigo yo le dije yo fui al traductor y yo dije esto me va a traducir y dijo gloria al Señor y lo que decían aquellas lenguas lo que decían aquellas lenguas no tenía mucho sentido gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios hablando de todo el proceso Dios hablando y no dudando hermano gloria a Dios y vamos a leer un texto bíblico gloria a Dios gloria a Dios y adoramos también 4, 2 y 3 gloria a Dios mientras los hermanos buscan gloria a Dios la palabra yo le voy a pedir a mi hermano José Aponte que se vayan y se paren la parte de atrás de la abrida puerta allá al lado del igor le voy a pedir a mi hermana Maril que se pare en la puerta acá en la entrada le voy a pedir a mi hermano Juan Solo que se pare en esta puerta gloria al Señor gloria a Dios a mi hermana Evo y Maril desde 40 horas como está gloria a Dios yo no se para donde se me fue el pastor gloria a Dios por la pastora Natacha por favor tú vas a cantar con su mamá gloria a Dios mire hermano yo hago gloria a Dios aunque parezca aunque parezca lo cura gloria a Dios aquí en esta casa agente a marzo están pasando muchas muchas cosas dentro de las familias dentro de gloria al Señor aleluya el núcleo familiar gloria a Dios y aquí hay personas que se están preguntando dar a la masaya oh Dios mío pero que es lo que está pasando oh Dios de gloria pero de donde salvo esto ahora la gloria a la masaya gloria a la masaya hasta Dios de gloria gloria a Dios el testimonio que lo voy a dar gloria al Señor en el viento lo que vamos a hacer aquí gloria a Dios porque esta casa gloria al Señor aquí donde nosotros nos condenamos esta es la casa del Señor aquí hoy el nació gloria al Señor y hay cosas que se han querido vender para dañar una obra no tan solo para dañarla mi hermano sino para detener a andar a masaya viva y tamanzo que esta iglesia siga celebrando años de victoria que va con los 74 años que se celebraron nosotros todos gloria al Señor aleluya y aquí Dios le ha revelado ay aquí aquí Dios le ha revelado a alguno de sus siervos lo que esta pasando anda avanzo que va ay avanzo Dios le ha revelado a algunas personas a mi hermano gloria al Señor y aquí Dios me ha revelado y yo vine aquí en obediencia hermano en obediencia yo vine a su vida con mi hermano y no se quien ama pero es fuerte es fuerte lo que se esta moviendo es fuerte es grande como todos somos un iglesia si pertenece con tantos brazos entonces vamos a hacer la multa el Señor gloria al Señor la palabra del Señor se lee con la bendición del Padre y el Espíritu Santo en la iglesia dice amén amén conviene como me dijo Dios que yo declare las señales y milagros que Dios altísimo ha hecho conmigo cuan grandes son sus señales y cuan potentes son maravillas su reino reino sempiternos y su señorío de generación en generación gloria al Señor aleluya conviene que testifiquemos la grandeza la señal de los milagros de los prodigios todas las maravillas que papá Dios ha hecho con nosotros pero más nos conviene obedecer al Dios del cielo dará masaya al Dios del cielo el Espíritu Santo me puso a leer este capítulo yo solamente había leído esos testigos nada más hermano para traerlo pero el Espíritu Santo me puso a leer todo el capítulo y mientras iba leendo este capítulo yo iba aquí hermano hablando lengua llorando bebiendo me las lágrimas pero cuando llegué al capítulo 35 ahí mismo ahí el Espíritu Santo me puso como que dicen ¿qué vas a hacer? ¿vas a hacer lo que diga el hombre o vas a hacer lo que diga el hombre? todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él refiriéndose a Dios hace según su voluntad que el ejército refiere proteger aquí la tierra y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y diga ¿qué hace? ¿qué hace? pues si alguno se pregunta ¿qué hago? pues la voluntad de Dios iglesia en esta andará vas a ir aquí a la vasoja en esta hora Dios de gloria de lucha vamos a dar avanzo vamos a reprender a vasoja pero mire hágalo vaso y a la vasoja como si fuera su familia la que estuviera pasando por una situación terrible andará a la vasoja que el espíritu y el espíritu y el espíritu y el espíritu estén atajendo a la vasoja y acormentando a las hojas a la vasoja algún familiar es tuyo hazte y reprende en esta noche a la vasoja y aquí va vamos a andar a la vasoja para que el hermano fue un trabajito de tu herida ven y avanza fue un trabajito de tu herida y el espíritu y el espíritu santo me decía levantaron verdades en contra de esta casa el pueblo y el espíritu y el espíritu y el espíritu santo me lo dijo y lo hice mi hermano y lo hice pero usted sabe que yo estoy entiendo esto lo completa a toda la iglesia porque lo que le hace daño a mi lo que le hace daño a la pastora lo que le hace daño a mi hermano le hace daño completamente a la vasoja a la iglesia así que vamos a comenzar ahora vamos a comenzar a estar vamos a comenzar a arrepender donde están a la vasoja y a la manso estos hermanos es porque el espíritu santo me lo daba como referencia simbólicamente a la manso pero no son negros porque van a sino al espíritu santo santo clame a Dios como un señor gloria a Dios como un señor gloria al señor en el estado padre en el nombre de Jesús de Nazaret padre en el nombre de Jesús de Nazaret nombre que es sobre todo nombre varón de guerra eres tú odioso a la vasoja y a la vasoja tú tienes el poder y tienes la autoridad de los de gloria sobre cualquier cosa que se haya levantado sobre esta casa y a la vasoja gritará y a la vasoja que tenga ante el cielo sobre mi casa señor de la palma y a la vasoja y a la vasoja y sobre tu cielo y a la vasoja y a la vasoja y sobre mi hermana y a la vasoja y la vasoja a la que se veía una otra ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos de Cádiz! ¡Vamos de Cádiz! ¡Vamos! 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 ha querido pecados a la vida le ha querido pecados ay 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 ha querido pecados la primera de la vasita la vasita y la voce no me va miren como te dice la enemiga la vasita la vasita ay 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 es que ya lleva mucho tiempo a mi mi santa ay 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 así te dice el enemigo mira que lleva mucho tiempo venga mi amad pero mira yo yo a mi santa no estoy mirando en antes aquí va ándale vasaya no estoy mirando talentos aquí amad venga a medio yo vas aquí venga vasanda la vasaya y lo que puse en tu mano mi santa la vasaya es para que sigas dando fruta con eso venga vasanda la vasaya y lo que puse en tu mano venga a medio venga a medio venga a medio venga a medio no estoy mirandojes venga venga mira venga 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 Loteva shakiy Patricia Ette ta' me t'va'ga va'cha'r a'passa ya'vi'ha Ai vuka mi presencia 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 ya'vi'ha La viva meu'riata La viva mea perdi Anu'glyuuu Anu'glyuuu para la lucha de la iglesia Dios es buena iglesia Dios es buena iglesia Dios es buena iglesia este es el balón de nuestro este es el balón de nuestro No estamos ya peleando No estamos ya peleando ¡Con la hadcha de estar en la iglesia! ¡Con la hadcha de estar en la iglesia! ¡Dime lo que más vas a ofrecer! ¡Ay, quizá no hago el mal! ¡Garítate ya que es la madera! ¡Sí, al cariño que es la presencia! ¡Y al cariño que es de él! Y ha caído de pellejos, pero aquí mi don viola, ay, aquí mi don viola, ay, el vino a pelear, el vino a pelear, el vino a pelear, el vino a pelear. El vino a pelear, 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 el Ay, 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 espera en el río la espirita, como yo la voy a romper a la vacaíla, como yo voy a hacerme a perder la vaca de mi vida, como yo voy a hacerme a perder la vaca de mi vida, como yo voy a hacerme a la vacaíla, que les voy a trabajar a la vacaíla. ¡Ey! ¡Aquí no lo vas, píjel! ¡Píjel! 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 ¡P el enemigo te quería No digas mi hasta el enlace No digas mi hasta el enlace Mira como te preocupaste Y dijiste yo no puedo poder llegar a las casas De que yo no voy a salir Y cuando sabes cuéntame de mi deseo De que yo me siento la pantalla Que yo no voy a salir aquí Que yo no voy a salir aquí Pero yo que estaba cuidando a mi cielo Y la vida, vida fue fuerte La estaba contando que yo Ando no voy a salir Y cuando sabes cuéntame de mi deseo Porque lo que miramos Me van a encontrar en la pantalla Y yo no voy a salir aquí 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué así lo siento? Lo dijo el Señor. Voy a decir algo rápedido de ti, mi hermano. Porque, verdad, yo no sabía de pedirle a ti. Pero en este momento, le adiós a mi hablar. En la casa de mi hermana, me daba, yo no sabía, hermano, creen. Así como el Señor, gloria al Señor, decía. Y ella misma sabe, gloria a Dios. Que está hablando, que está diciendo. Que está hablando real. Los hermanos pueden sentar y gracias. Gracias, gloria al Señor por ser lo que di. A la voz de Dios, gloria al Señor. Pueden seguir aburrando. ¡Gloria! 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 Lo voy a convencer, pero cuando mi hermana llegue, lo voy a decir. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando yo me convencí a Cristo, gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 mi alma te adora aleluya te adoramos te adoramos aleluya gloria a Dios gloria a tu nombre aleluya 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 te adoramos aleluya gloria a tu nombre aleluya aleluya te adoramos Señor aleluya te adoramos aleluya gloria a Dios aleluya poderoso aleluya vive Dios aleluya gloria a tu nombre aleluya 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 seré aleluya 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 ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Odenos, pues el Señor! ¡Viva Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Odenos, Dios! ¡Odenos, Dios! ¡Odenos, Dios! ¡Odenos, Dios! ¡Gloria, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo, Dios! ¡Santo eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, Gloria a Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Odenos, Dios! Gloria a Dios, aleluya, que adoramos a Jesús, porque el doctor no le pudo poner nombre, pero Dios le tenía otra ley en la demanda, cuando yo sentía que me iba a despedir, que yo me iba a morir, me acordé, gloria al Señor, aleluya, como dice el proverbio 22, 6, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, y me acuerdo que le dije al padre de mis hijos, yo me voy a morir, pero no me voy sin salvación, gloria a Dios, gloria a Dios, yo me acordaba, gloria al Señor, de lo que nuestros padres nos habían dicho, y le dije, el domingo me llevas a la iglesia del barrio, que me voy a convertir a Cristo, el domingo me levanté temprano, fui al puerto, acepté a Cristo, inmediatamente yo acepté Cristo, todo lo que yo sentía se fue de mi cuerpo, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, empecé a practicar lo que mi padre nos enseñó, y cuando no sabía, empecé a practicar lo que mi padre nos enseñó, gloria a Dios, empecé a buscar el rostro del Señor, empecé a leer la Biblia, me didáctico, hacía esto, más o menos para el Evangelio, gloria a Dios, y empecé a practicar lo que mi padre nos enseñó con el Señor, pero un día, tres meses después, de convertir a escuchando, hubo una predicación, aquel hermano dijo, hermano, la Biblia más depante, y el campo más delante, de batalla, la mente, y yo muy atrevida, pensé, hermano, lo pensé, no se lo dije a nadie, porque yo estaba sola, y usted la comprolo yo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y atrevida, me dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, bastó tres días, tres días, iglesia, para que aquellos pensamientos diagónicos, comenzaran a contentar, eran pensamientos tan aterribles, tan terribles, aberrantes hacia Dios, iglesia, que no se lo podía decir a nadie, pero el Señor de Dios se lo ha dicho, porque son palabras que jamás se enciende en mi boca, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, pero yo no entendía, no entendía, no entendía que es una batalla de espíritu lo que yo estaba atravesando, no sabía con lo que estaba peleando, gloria a Dios, 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 gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Señor, que nos dice la palabra, verdad, que algunos personajes de Dios vivieron, desearon la muerte, así yo lo deseé, hermano. Gloria a Dios. Y ahora que siento que voy a morir, hermano, no me quiero morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creía que me estaba volviendo acá. Y aquel hombre me dijo, el Señor te reprenda un impío, me reprendió. Me dijo, ¿a quién tú has creído? Tú no confías en Dios. Y me dije que ya yo no puedo más. Y si yo me quito la vida repiando, quítame la tú. Mira, ignorancia vas a ir aquí, hermano. Y yo le voy a dar todo el permiso de que me quitaran la ojida. Y cuando perdí a la soja. Gloria a Dios. Si tú tenías enemigos, en cambio de cómo son piedras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tanto es el Señor. Gloria a Dios. Le dije a mis hermanos, vayan a mi casa. Ellas coordinaron un bien, por eso, para ayudar a mi casa. Gloria a Jesús. Pero de mal, lo dice. Porque en mi casa ha pasado muchas cosas. Gloria a Dios. Los ataques cuando llegaron hacia mí. Vive Dios. Gloria a Dios. Venga, va a ir aquí desde el policía. Venga, va a ir aquí, pero creo que va a ir aquí para todos ustedes, ¿verdad? Vive eso. Ah, de todos ustedes. De todos ustedes. Ellas querían meterse en el perro. Porque ellas saben por qué, quién va a caer. Yo lo sabía por qué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me acuerdo, Gloria al Señor, que el martes, día antes, yo entré al cuarto de mi hijo, mi hijo, mi hijo, y la hizo de la calle, con el salón de comercial y tal. Y decía, Dios, yo no puedo más, ya yo no puedo más. Y le dije a mi hija, si ya, las grandecitas que estaban llegando, vete a casa de la vecina. Vete, llaman mi hermana. Dile que venga, ya no puedo más. Gloria a Dios. Y le dije a mi hija, si ya, las grandecitas que estaban llegando, vete a casa de la vecina. No, 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 no. Nosotros, diré, el Espíritu Santo, me estaba diciendo, quisieras que tú me entiendes, que este mismo soporta mi poder sobre ti. Aleluya. Yo lo sé. Me estaba quemando, que me fue lo que me quemaba en mi casa mientras moraba. Y yo sentía que me pasaba algo, que mi mano no me me doy nada. Era el Espíritu Santo a la paz. ¡Aleluya! 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 ¡Me mando el Señor! ¡Te adoramos, Señor! Cuando ya llegaron inmediatamente, recuerden que la pastora te dijo... ¡Guría Dios! ¡Guría Dios! Saca a los nenes, manda a los carcas de la vecina porque lo que hay aquí se queda apoderar de uno de ellos... ¡Guría Dios! la vecina que yo la quiero la prezo como su presente gloria a Dios gloria a Jesús me van a medirse no si no tienes algún puto aquí trabajo de tu gente yo no sabía por mi Dios me estaban metiendo por ahí dime Dios gloria a Dios yo entiendo el propósito de Dios gloria a Dios tanto el Señor aleluya le digo no si en el punto cuando estaba en el punto de un paro y se estaba metiendo me decido al Señor gloria a Dios me dice no porque tú no hayas hecho sino que te lo hayas dado yo le digo no no porque ellos no sabían ni el Señor no entendían nada comenzaron a orar primero de rodillas luego dos puertando de rodillas se levantaron comenzaron a orar y no recuerdo si fue la sala unieron el puerto de mi nena pero cuando entraron al puerto de mi hija pasó María de mi hijo se metió un torno en el chino de Dios aquí para la pastora y hoy en la sierra que se ven aquí y ella comenzó a correr por encima de las cosas que había avance para la pastora y a comenzar a decir aquello salte porque yo sé que tú andabas aquí avance venga 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 gloria a Dios mi hermana la pastora y mi hermana la hermana había el tiempo copia pero por eso no voy a decir no voy a decir el nombre evidentemente ella terminó de alucinar aquella marea no había marea por donde correr aquello que estaba en mi casa salió y se denunció la persona que estaba con ella gloria a Dios es el Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya y aquel demoto comenzó a hablar y comenzó a expresar unas cosas hablaba como un borracho porque es que hacía 10 años yo le estaba sirviendo al mismo diablo bajo borrachera vas a ir a esquina gloria a Dios aleluya en porquería vaso y caladas ojos que el demoto se había apoderado de mi casa gloria a Dios aleluya pero había algo más que Dios quería salvar y que Dios quería salvar cuando mi hermana la pastora comienza a decirle y hablarle con la autoridad de parte de Dios dime de donde estás tomando el control de esta casa porque el Señor gloria a Jesús me consta que la persona que estaba allí bajo el dominio y posesión de aquel espíritu inmundo está habido en mi casa y me dice estoy en un bar ni gigante el mali estaba frente en el puerto de mi hijo gloria a Dios en forma de diablo si si de esta noche en mi casa mi madre gloria a Dios estoy en un peluche león manso que más cuidado con los peluches que meten en la casa acá y avanzó que parecen bonitas vasos al día pero a vasos al día avanzó gloria a Dios gloria a Dios en una colección de dragón bolsetas para los que le gustan dragón bolsetas gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es una figura de ángeles que estaba en mi casa en la sala, es una figura de amantes yo no sé si hubiera esa figura, y si hay alguna por aquí también tenia cuidado, porque lo que yo tenia aquí es un remundo de ángeles, porque Dios tenia figura de los amantes, en el pasillo, el dice, estoy en el payaso que esta en el pasillo, yo me quedaba impresionada porque es que la persona no estaba mirando y no estaba viendo nada, y todas esas cosas me quedaba en aquel mismo, nos cogíamos, nos quedamos en el fuego, que los gatos negros que estaban en el pasillo también, pero usted sabe que me impresionó lo más, que a mi me impresionó el mal, que me dijo, a mi no me dijo, se lo digo a la pastora que era aquí que estaba hablando con aquella cosa, yo no podía ver con aquella cosa, yo estaba temblando hermano, gloria a Dios, muchas veces parecía que yo odio que soñé, gloria a Jesús, estoy en un castell, véase a este, que tiene el final de una novela de la pata, Eba Shandara Basaya, para que el final de la novela de la pata, no voy a decir que el final de la novela Basaya aquí, ni voy a decir que novela era, no les tengo yo si hermano, pero era una novela, que el final de la pata, vive Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y así mencionó cada cosa donde estaba, pero yo sentía que aquí no se había ido, igualmente la pastora me decía, no se hay, él está tomando el control de algo, de algún local, le dije a mi hermana Evelyn, Evelyn, me acordé que dos semanas antes había sacado dos sacos de Pokémon, hermano, de Pokémon, gloria a Dios, que tenía mi hijo de colección en el cuarto, lo saqué, lo puse afuera, le dije, échalos en el fuego, mi hermana Evelyn y el testigo, uno de los Pokémon saltó afuera, comenzó a brincar, le dije, la palabra mi hermana Evelyn, decía, que es esto, volví y lo echaba dentro el fuego, y volví y salía brincando, hermano. nos aborahren. Adiós. Que non beijos y adiós. Adiós. ¡Adiós! 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 Dime de dónde estás tomando el costo de esta casa, tranquilo. ¡Venga a Rosaría! ¡Gloria a Dios! Aquel espíritu inmundo le cerraba la voz a la persona que tenía la voz. Y no la dejaba hablar. Recuerdo que por tres veces mi hermana le hizo la misma pregunta. Y a quien era aquel espíritu inmundo tan atrevido, porque es atrevido, derretar el poder de Dios. Le dice, estoy en una muñeca de porcelana que está en la sala. ¡Y si tú tienes poder! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Anda Dios de guerra! ¡Ya moramos, señora! ¡Ustedes saben que era la muñequita, ¡Gloria al Señor! Una muñeca que me había regalado la abuela de un nene que jugaba pelote con chafé, que con chafé entró nuevo al equipo y comenzó a hacer lo que el nene hacía, que va a ser todos los premios, aquella mujer se quedó del vile y el esteto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Es perra, cama, salia! ¡Pero por Dios! ¡Aleluya! ¡Dios, pereza! ¡Aleluya! ¡Para que yo entrara a los caminos y yo podré tener algo que estaba junto a un casa! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Se acabó! ¡Aleluya! ¡En aquel momento yo dije que se acabó, se tendió! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se había terminado! ¡No se había terminado, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se había sacado, gloria a Jesús! ¡Santo Jesús! Me acuerdo que los pastores se habían mandado a buscar en medio del proceso comenzamos a las cuatro de la tarde terminamos a las ocho de la noche hermano fueron cuatro largas horas de guerra y batalla esto no es un juego iglesia esto no es un juego ¡Gloria a Dios! 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 le cogiste bola a la casa gloria al Señor y cuando gloria al Señor llevaba dos semanas gloria a Dios que me iba para casa el mami porque le tenía miedo a la casa le dije a la semana a los neres no, se acabó vamos a limpiar la casa vamos a poner la bolita porque la casa estaba limpia se la había quitado todo todo, todo la cabeza estaba maldita gloria al Señor porque yo hermano tenía un montón de muñecos un montón de cosas que hizo la trapa vas a ir aquí gloria a Dios que es un muñeco de palo que es un muñeco de nexo todo lo que pongamos por encima de Dios aquí más es idolatría gloria a Dios y cuando todos aquellos muñecos que si a veces se me rompieron a mí lo pecaban y lo volvieron a estar echando gloria al Señor gloria al Señor que no hay nada como si va a tener gloria a Dios gloria al Señor se rompió para afuera gloria al Señor que por a todos gloria a Dios gloria al Señor comenzamos a limpiar y como Dios no deja a sus cielos es vergüenza gloria a Dios cuando la pastora me había dicho que había un judú en el croce de mi cuarto pero mi hermano y yo fuimos y buscamos y nos encontramos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mientras yo le cambió para casa en su casa en mi casa en el carro Dios le regaló el muñeco de judú gloria a Dios gloria a Dios mientras estábamos limpiando la casa una semana después mi hijo pide una muñequita de trapo hermano que me había regalado la misma señora que me regaló la muñeca de por senabasaya aquí gloria a Dios esta pasaya yo la había tirado encima del croce en el cuento y no me acordaba que estaba ahí y yo dije este es el muñeco la suita la pasó María no se me ocurrió que más la iglesia aleluya y dos semanas más tarde porque es que me hicimos incrédulos yo decía yo no puedo creer que esta señora no me hayan hecho esto pero porque a mí que quieren y ellas de mí que querían lo que el Señor gloria a Dios Dios me lo reveló en un sueño y lo vi a Dios estas mujeres estaban paradas frente a mi casa mirando la casa la hija le decía a aquella señora vamos a entrar a la casa ahora que no hay nadie y la señora le decía no, no, no ahí yo no puedo entrar mira que luz espesa ahí sobre esa casa hay aquí más ahí está la hija 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 gloria a Dios 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 yo estuve con la pastora maldad perdón en esta disquidida allá en un antor gloria al Señor yo vi la gloria gloria a Dios 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 no solamente para esta casa sino para nuestra vida también gloria a Dios y lo otro gloria a Dios poderoso es el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios poderoso es el Señor gloria a Dios gloria a Dios mi hermana no te explico cosas que nosotros vivimos, mi hermana Emma y yo mientras íbamos de camino el poder de Satanás es real esto no es el Señor gloria a Dios mientras íbamos de camino, las dos sentimos no entregar el ayuno y lo entregamos el Espíritu nos dijo a las dos por partes separadas no entregues el ayuno no lo entregues gloria a Dios y en los ayunitos que hacemos los miércoles hasta el día gloria a Dios gloria a Dios el Espíritu me decía y no lo entregues y a mi hermana cuando llegó a la casa no lo entregues y sabes que lo entregamos en el camino hermano en el camino cuando íbamos el Espíritu me dice se va a manifestar al demonio y se le va a reír en la cama gloria a Dios gloria a Dios porque no le decimos el Espíritu de Dios no entreguen el ayuno gloria a Dios no lo entregues porque para morir con los demonios hay que estar en manos sobre el tío gloria a Dios 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 porque el Señor te ha permitido atravesar con ella y sé que no son fáciles Dios anda a la pasaya arriba anda a la pasaya arriba oh Señor a tu sierva dale la fuerza dale la fuerza anda a la pasaya arriba porque si hay algo en el mundo Dios no va a sacar la pasaya arriba en tu casa en tu casa gobierna tu avanza gobierna tu esposo pero gobierna yo yo a la pasaya arriba sin racata la pasaya si tú no termines comenzabas a la pasaya arriba es terebas terebas vete y talia manso y talia manso es que a veces mi la pasaya arriba a veces con complacer a la pasaya ay la pasaya permitimos una cosa que trae maldición avanzo que es mamacita y avanzo y tú no entiendes que pasaya es que no entiende que pasaya hoy que pasaya a la pasaya y a la pasaya y ha dicho que de boca y dice que nadie lo va a sacar hay una vacuna de la fuente y y y y y y y y poderos voy a pelear pero mira Ponte el orden en tu casa. 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 ¡Ven! ¡En mi Señor! ¡En mi amor! ¡Despierre! ¡En el frente del amor! 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 ¡Ele night y desn Profeta! ¡En el frente del amor! ¡Eh! ¡Manita de Nantes Espléndome! ¡Ven! 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 ¿Por qué pareció mi fiesta? ¡Gracias! 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 Te viene el reloj, como en el verde colores, y llena de verbo el reloj. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús para certificar en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.